A la despedida de la luz, a partir de aquí comienzan los problemas, ¿bien? Porque la luz empieza a irse, cuando se empieza a ir la luz nos estamos llegando a que llegará el momento difícil, pensad en una humanidad cuando era nómada, ¿bien? Esto lo complica todo, llega el verano, ya sabemos que después, viene el otoño, viene el frío, no hay para comer, no sabemos cultivar, hay que cazar, no hay, hay más facilidad de enfermedades, hay muchas cosas que nos van a complicar la vida, o sea, hay un miedo asociado al frío, un miedo asociado al otoño, al invierno, y un miedo que está incorporado por miles de años en nuestra genética, y ahí está, el verano nos gusta, el frío no nos gusta tanto, ¿bien? Hay personas que les gusta el frío, pero no significa que, ¿eh? Y si os fijáis, la luz siempre comporta alegría, comporta muchas cosas, comporta vida, desde el solsticio de invierno, se celebra la bienvenida de la luz, el nacimiento, el nacimiento del Cristo se coloca aquí porque vuelve la luz, el tío en Cataluña, en Gran Bretaña o en Inglaterra, la parte del tronco este, que no me acuerdo cómo se llama, que también se enciende por la noche, la noche más larga del año, en el que se tiene que mantener encendida, porque es cuando tal, pero realmente es una celebración porque es la última noche más larga, ahora la luz vuelve, vuelve otra vez la comida, vuelve la alegría, vuelve la posibilidad de, si pasas del solsticio de invierno, tienes muchas posibilidades de sobrevivir. ¿Cuántas personas no se quedan en el solsticio de invierno? ¿Bien? En el transcurso hacia la Navidad. Yo creo que todos tenemos algún familiar que ha muerto por Navidad, por estas fechas, el secundario o tal, por ahí. ¿En esta época por qué dices? Bueno, todo el mundo tendrá algún familiar que ha muerto por ahí porque somos muchos. Ya, pero no tan lejano, es que no es tan raro morirse en esta época. De hecho, pasamos aquí el solsticio de invierno y esperamos un tiempito, porque aquí todavía se complica la cosa. Vale, ahora cuando ya nos acercamos a lo que es enero, ahora ya está. Ya es más fácil sobrevivir. Si no nos hemos muerto antes, puede que aguantemos, ¿bien? Si, no, que aguantemos hasta el año siguiente, a lo mejor, ¿no? Es más fácil. Depende de tu patología, luego puedes morir más fácil en verano y a lo mejor lo que te interesaba era... Bien, evidentemente si tienes problemas cardíacos es más fácil morirse en verano. Bueno, pues, por ejemplo, a nivel de cómo afecta la noche de San Juan, la magia de la noche de San Juan, la mayoría de las personas hacen el ritual que sigue con el fuego, saltar la hoguera, saltar la hoguera, quemar un papel en el que has puesto las cosas de las que te quieres deshacer, todas estas cosas. ¿De dónde viene esto? Esto viene... Saltar la hoguera es como atravesar una puerta. Realmente es un interruptor, es una puerta de compromiso. Es como las puertas chinas, que son una puerta... No hay puerta de hoja, realmente pasas, un umbral. Pero es un umbral que cuando lo pasas, muchas cosas pasan. Estas son las puertas de las que hablábamos hace poco en algunos resonadores. Es una puerta que hay que pasar, ¿bien? Pero es una puerta cerrada, es una puerta de paso, realmente, ¿no? Algunos son pasos en una dirección, normalmente en los dos, pero algunas solo van en una dirección también, en el caso de resonadores. En el caso de estas puertas, la de San Juan, es una dirección también. No tiene de ida y vuelta. La vuelta es al solsticio de invierno, ¿bien? Que también se celebra, ¿bien? Pero diferente. Solsticio de verano. El saltar la hoguera es pasar el umbral de la puerta. Es una puerta de compromiso, porque ahora te regala todo un verano, el fuego del sol lo representamos en la hoguera de San Juan, ¿bien? El calor y el fuego que es capaz de producir la mutación, tocar al espíritu y producir un cambio que te permita crecer. Lo que vas a quemar en la hoguera, en el papel, solo es con lo que me comprometo a que el fuego del verano, por mi trabajo consciente sobre ello, pueda quemar. Necesito hacer cenizas de todo eso, de lo que me quiero deshacer. Pero no puedo depender de tirarlo el papel a la hoguera y que la hoguera haga el trabajo. No es de aquí, es tengo tiempo hasta morir en otoño a esto. O sea, yo ahora en verano voy consciente de esto, lo tengo ahí presente, cada día, de lo que me quiero deshacer. Solo he dado el salto de, me responsabilizo de utilizar la energía del fuego del verano para que pueda ocurrir que se queme esto, ¿bien? Entonces yo lo tengo ahí y lo voy a trabajar y no voy a trabajar en una dirección positiva o negativa, no, solo lo tengo ahí y lo voy a dejar que se queme, literalmente. ¿Cómo se queman las cosas? ¿Cómo una persona sabemos que está quemada en el trabajo? ¿Cuántas ganas tiene de trabajar? No tiene, ¿no? Cuando alguien está quemado con algo, está quemado, ya no quiere más de eso. Pues esto tiene que ocurrir. Lo tengo presente cada día, yo soy muy impaciente. Pues póntelo ahí, deja que se queme, acaba harto de tu impaciencia. Deja que se diluya sola, te va a ayudar el verano, déjala ahí y se va a diluir. Pero la tienes que tener presente. Soy impaciente y el verano me va a ayudar a que esto se incinere. Cuando llega el otoño es la muerte al ser que eras antes para más adelante renacer en la primavera, renacer realmente en el solsticio de invierno. Con la llegada de la luz renace el nuevo ser. Sin eso que hemos dejado incinerar y morir en otoño. Cuando mueren los tres meses de otoño, ya me deshago de ello. Ahora el otoño se lo lleva. No deja nada, como las hojas que caen de los árboles y los dejan pelados. Yo me quedo pelado, huérfano de esas cosas que quería quemar. Para que cuando llega el invierno estoy en ese espacio de vacío, de limbo, que me está preparando para justo, que es cuando empieza el invierno, el solsticio de invierno, me permite empezar a vislumbrar la persona que voy a ser. Va cogiendo una fuerza. Es como ese vacío de meditación que me permite que cuando llega la primavera empiece a todo el mundo a notar que estoy diferente. Porque estoy diferente. Porque yo me siento diferente. Porque me he dejado, he quemado estas emociones, las he dejado morir en otoño, he permitido que con el nacimiento de la luz vuelva a nacer yo. Igual que me dejé morir o permití, salté la hoguera, atravesé el umbral, firmé el contrato de responsabilidad para trabajar sobre eso, para que cuando llega el solsticio de invierno se produzca la alquimia del renacer. Igual que el Cristo, igual que el sol, igual que la luz. ¿Y quién renace? Otra persona. Pero hombre, es la misma persona. Sí, con otra vida. Y la recuerdas la vida anterior. Claro, no hay ningún problema. Y alguna lágrima caerá de compasión, de ver lo necio que habías podido ser o dejar de ser. Y como ahora no te cuesta trabajo porque realmente se ha producido una magia. La magia de San Juan. La magia del solsticio de verano. Así sí. Así cuando te vuelven a ver, cuando te vuelves a relacionar, como sale el sol en primavera y como los caracoles salimos todos para allá, ¿no? Que si la hace primera cerveza, con pasión que la miramos, ¿no? Y así. Claro. Y de repente nos descubren que, oye, qué bien te has sentado el invierno, ¿no? Te noto que estás, no sé, más tranquilo, más tal. Y no estamos más tranquilos. Es que somos otra persona. Literalmente somos otra persona. Una persona que ha dado un salto. Ha madurado. Pero ha madurado no por aferrarse, no por confiar en un hechizo. No. Se lo ha trabajado. Y el universo, el sol, la estación de verano, el movimiento de la Tierra, el cómo se mueve el sol hacia alfa, beta, centauro, el cómo todo te ha colaborado para ti. Porque tú te has colocado en la dirección correcta para que eso pase. No dependiendo de que te venga un... Porque tu cara bonita, porque has tirado un papel a la hoguera, ahora las fuerzas universales te miran y dicen, ah, ya lo ha hecho, ahora le podemos favorecer. No, así no funciona. Pero sí atravesando puertas en las que la conciencia, que es el salto de la hoguera, cambia. Te permite realmente ese compromiso para que haya ese cambio. Tres meses enteros de verano para quemarlas, estas cosas que queremos cambiar. Es lindo. Cuando se ve así, se trabaja así, es como, coño, cada verano tengo una oportunidad. Una oportunidad linda de madurar, de trabajar, de renacer, de morir, de desapegarme de muchas cosas. Me va a ayudar el verano, el otoño, el invierno, cuando va entrando y me va gestando. Me estoy como una semilla nueva. Solsticio de invierno. La semilla que va a querer empezar a germinar. Tiene todo el potencial ya. Ese es el estado de meditación, allá, concentrados en yo ya sé que no soy aquella persona, soy otra que no sé que me voy a encontrar. ¿Cuándo me lo voy a encontrar? Cuando me relaciono. Cuando vuelve la luz. Cuando me empiezo a relacionar con las otras personas, puedo ver que ya no soy la anterior. Pues esto también se puede aprovechar con la acupuntura, se puede aprovechar. Y esto que acabamos de explicar ahora, de San Juan, del solsticio de verano, del solsticio de invierno, esto es medicina china también. Es chamanismo antiguo, de todas las culturas, de todos los pueblos. Esto está en todas, en todo el planeta. Y esto es algo que, aparte de sanación, comienza así. No necesitas ni una aguja que poner. Necesitas transmitirlo adecuadamente a algunos pacientes que solo necesitaban oír eso. Tener un punto mágico, pero con compromiso, para que puedan vivir esa experiencia y tengan la fuerza en las manos de crear un ser nuevo que será él mismo o ella misma en todo el proceso. Entonces, bueno, es lindo, es lindo. Y ayuda mucho a mucha gente y es bueno que lo sepas. Por eso quería comentarlo, transmitirlo, porque a veces celebramos cosas y no sabemos qué estamos celebrando. Nos gusta la fiesta, claro, guay. Pues sí, aquí nos apuntamos todos y todas. Genial. Pero viene bien saber a veces, sobre todo si nos dedicamos a la sanación, a las personas, a que puedan encontrar un poquito de dirección en algunos momentos de su vida, pues a veces este detalle puede ayudar a mucha gente. Entonces, pues nada, quería contaroslo, a todas y a todos para que lo tengáis en cuenta. Os lo he simplificado, pero creo que se puede entender. Como siempre se puede hablar mucho de todas las culturas y de todos los lados, ¿no? Y lo vais a ver en millones de esculturas de arquitectura, desde las pirámides y tal. Ahí está, el solsticio de invierno y verano, nacimiento de la luz y la muerte de la luz. Despedida y recibimiento. Las flores. Es un solsticio de verano, solsticio de invierno. ¿Por qué los llevamos a lo que explicábamos un día, no? A la muerte y al nacimiento. Es lo mismo. Estamos recreando en la vida y la muerte el solsticio de verano, solsticio de invierno. Todo el rato. Hay un montón de cosas en la cultura que tenemos incorporados y que nos permiten esos pequeños cambios y que están allá a nuestro alcance para producir la alquimia necesaria para seguir madurando y creciendo. Crecen con compromiso, con responsabilidad, con nosotros, con la propia vida. Sin necesitar más cosas que nuestra voluntad. Y el resto del universo nos favorece. Si es montarnos en la dirección en la que va el resto del mundo, por decirlo así, en la que va el universo entero, en vez de pelearnos con él. Claro, es que yo ché en San Juan esto y no me ha cambiado nada. Pues a mí que esperabas, ¿no? Se nota mucho cuando alguien lo hace de esta otra manera que os he contado y se compromete a cuando esperamos a que nos regale el cielo por nuestra cara bonita las cosas que normalmente ya hemos comprobado que no. Ni nos regala vida ni nos la quita cuando nos comportamos así. Solo no hace lo que queremos, nada más. Y vamos amargaos. Tal cual. Bueno, pues todavía no es el momento. No es el momento. Pero puede que de aquí a un tiempito, porque las cosas van girando y dan la vuelta. Igual que hace 20 años un servidor se dedicaba a hacer muchos tratamientos en este sentido, a nivel de estas energías, de los astros, de tal. Lo hemos trabajado mucho y esto lo abandonamos, salvo en pacientes muy puntuales. Pues bueno, ahora ha surgido este año explicar lo de San Juan. Nos surge siempre explicar ciertas cosas. pues me lleva a pensar que de aquí a algún tiempito puede que volvamos a rescatar algunas formas más sensibles de trabajo con el soplo de vida, con estas pequeñas... que hacen que la vida sea divertida también, ¿no? Pues estoy esperando a la luna llena, a la luna nueva. Estoy mirando que no, el sol está aquí en primavera, pero no, pero estamos el sol y la luna a ver qué luna es, la tercera de la primavera. Hosti, pero la luna nueva, hosti, aquí podemos hacer... Esto es divertido porque hay pacientes que nos lo están, nos lo piden a gritos, a veces, y nos olvidamos de trabajar así. Un servidor, ya me olvido, porque son muchos años que no trabajo así, salvo cosas, insisto, muy puntuales, y bueno, pues está bien conocerlas también. No simplificarlo todo a eso, yo no me veréis nunca a simplificarlo todo a eso, porque hay muchas patologías que no, que no se pueden tratar así, porque... Gracias.